Yo no sé qué tienes tú, o seré yo Pero el río se ve a la distancia Tocarte es como tocar la luz Ay, mami, tú brillas Te sobra corte, porte y elegancia 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 Tú te ves muy bien Y yo más o menos también Tú tienes algo, no sé que eres algo Me sube y me eleva, muy lejos me lleva Y sin embargo, me gusta ese algo Hoy salgo a buscarlo, tengo que encontrarlo Yo no sé qué tienes tú, o seré yo Pero el río se ve a la distancia Tocarte es como tocar la luz Ay, mami, tú brillas Te sobra corte, porte y elegancia 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 Yo sé que eres tú Te reconozco así se vaya el aro Quieren tu brillo, tu look Te blandes la más fila, estás tú Así lo intentes, no te igualan Todas chambean, pero no jalan Ella siempre gana, gana Imposible en observarte Estrella de cine Mantiene en desfiles Sus tacones de miles Encima de mí Estrella de cine Mantiene en desfiles Sus tacones de miles Encima de mí Dejame tener confianza y decirte Por aquí no te pasaste Yo sé lucido Y yo no sé qué tienes tú O seré yo Pero el brillo se ve a la distancia Tocarte es como tocar la luz Ay, mami, tú brillas Te sobra corte, porte y elegancia 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 Gracias por ver el video